Yo mientras veo que se va a matar un gato, gano millones de dólares en e-commerce y en dropshipping. Síganme en mi curso para que ganen mucho dinero y sean libres como yo, mientras un gato se suicida ahí. ¿A dónde vamos, Polomía? Verganes. Vamos al paraíso. No digan nombres porque hay nenas que se enojan. ¿Cómo se llama tu fan? No me acuerdo, pero no existen, ¿no es cierto? La batería está muriendo. Oh, no. Era falso, la batería todavía está viva, no fue despedida, ¡suscríbanse! No, 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 no. ¿Qué es el Mario? ¡Ah, qué buen perro! ¡Ah, qué buen perro! ¡Ah, qué buen perro! ¡Ah, sí, el Dudu! ¡El Dudu! ¡El Dudu! ¡El Dudu! ¡El Dudu! ¡Sí! ¡El Dudu! ¡El Dudu! ¡El Dudu! ¡El Dudu! ¡El Dudu! ¡Petse caballos de falsas! Si se ofera bien! si eso está muy bien gracias DUDU DUDU ON DEMAND no te caes DUDU eso es un toro torón pícale, pícale unto con ellé Vyaaah Joder Yeah, buddy Yeah, yeah, yeah Ese es el... Yeah Bait Nothis drops Oh No this, you know It's also right guys Ch говоря It's just Or Actually Or ¡Mario Saki! ¡Yeah! ¡Toma la barbón! ¡Ese es el Mario T! ¡Té! ¡Y ese es el toro! ¡Toma la barbón! ¡Eh! 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 ¡Ya! ¡Eh! ¡Sí! ¡Eh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!